El proyecto escénica 17 pretende dar una panorámica general del oficio del actor para todas aquellas personas, tanto que estén empezando su carrera profesional como para esas personas que lleven más tiempo en la profesión, pero estén en un momento en que quieran reciclarse y poner en marcha otra vez herramientas nuevas. El proyecto se divide en dos bloques. Un primer bloque en el que vamos a dar clases de los distintos aspectos que componen una producción teatral desde un punto de vista inminentemente práctico. Y un segundo bloque que será un proceso de ensayos de una obra de teatro. Todo el trabajo girará en torno a un texto lorquiano, que casi seguro, porque todavía no está decidido, pero casi seguro será yerma. Y el proceso de ensayo será, por tanto, un texto que será nuestra versión de la yerma original lorquiana. Será un proceso de ensayos que dirigirá Julio Fraga y, como os decía, el estreno será en el Teatro Central de Sevilla a finales de junio. El resto de la información del curso y del trabajo lo tenéis en la página web de la Escuela Pública de Formación Cultural. La Escuela Pública de Formación Cultural